Lorenzo sueña con una sola cosa, ser lindo. Yo prefiero estar aburrido lindo que aburrido y feo como estoy ahora. Y gracias a un hechizo, su sueño se ha hecho realidad. De 8 a 12 de la noche, tú te vas a convertir en el hombre bello, hermoso y atractivo que tú siempre has soñado. Pero ser lindo no es fácil. Calma, que todo tiene una explicación. Y justo ahora que todo es apariencia, una hermosa mujer se enamorará, pero del feo. ¿Quién te dijo que tú no eres mi tipo de hombre? Fausto Mata es feo y Frank Peroso es lindo. Feo de día, lindo de noche. Estreno en Domingo Estelar, domingo 8 de septiembre a las 10 pm. Por Cine Latino. Gracias.